Exposición, argumentación y diálogo La exposición Los textos de exposición transmiten información de manera clara y ordenada. Las clases de exposición Clase divulgativa Trata temas de interés general con un lenguaje sencillo y comprensible muy fácilmente. Clase científica Trata de asuntos de mayor complejidad y emplea un lenguaje específico. Clase científica La explicación Se emplea para indicar las características o cualidades. La clasificación La clasificación se emplea para agrupar objetos, seres o fenómenos. Partes de una exposición La introducción Se presenta al tema El desarrollo Se explican las ideas de forma ordenada La conclusión Se sintetiza la idea desarrollada anteriormente. Ejemplo de texto de exposición Un cuasar es una fuente astronómica de energías de orden electromagnético, incluidas las radiofrecuencias y la luz visible. Su nombre es un acrónimo de fuente de radio cuasi estelar. Bueno, esto es un texto expositivo científico. ¿Cómo hablan un lenguaje especializado y no les va a interesar a todos? Solo a las personas que son científicos o saben de eso. Por ejemplo, yo no me intereso mucho en estos temas y pues no me interesa mucho. Por eso es científico porque hablan un lenguaje especializado y no les va a interesar a todos. La argumentación La argumentación consiste en dar razones y demostrar tu propia opinión sobre otras opiniones. Las clases de argumentos Comparación o ejemplo Experiencia personal Opinión generalizada Cita de autoridad Y oposición de ideas Técnicas de persuasión Se usa para convencer y entretener al receptor. Estas son las principales técnicas. Captar el interés del receptor Mantener el interés Crear impresión de un problema o necesidad Sugerir valores añadidos Y emplear estereotipos sociales Ejemplo de argumentación Algunos comen solo dulces y postres y eso no está nada bien. Hay que comer de todo. Comiendo solo dulces se te estropean los dientes y además abusar del azúcar no es bueno ni para tu estómago ni para tu salud en general. Debemos seguir una alimentación variada porque de lo contrario nuestro crecimiento puede verse perjudicado. Nuestro cuerpo necesita diferentes sustancias nutrientes y esas están repartidas entre las diferentes clases de alimentos. En definitiva, una mala alimentación puede producirnos enfermedades, problemas de obsesidad o de falta de peso y un mal desarrollo. ¿Por qué esto es un texto de argumentación? Porque aquí se habla de un tema en concreto y se argumenta, se dice lo bueno de ese tema o lo malo. Y al final hay una decisión que pues la opinión de esa persona que ha decidido ese texto. El diálogo El diálogo es el intercambio comunicativo entre dos o más interlocutores. Hay dos tipos de diálogo. Diálogo espontáneo se produce sin planificación, que es una conversación. Y el diálogo planificado. Es el tipo de diálogo que estaba planeado antes, el sitio, cómo, dónde. Formas de reproducir un diálogo por escrito. Estilo directo. Se produce literalmente. Buenos días, doña Teresa, dijo mi padrino. Y el estilo indirecto, que se dice imprecisamente. Carlos le dijo a Eva que pronto recibirá noticias. La conversación. La conversación se forma por un diálogo espontáneo. Lo repito, un diálogo espontáneo es el diálogo que no ha estado planificado. Las principales características de la conversación. Ausencia de un orden. Asuntos de la conversación. Recursos no verbales. Función expresiva. Registro informal. Referencia a persona. Vale, aquí voy a poner un ejemplo muy fácil de un diálogo. Disculpe. Sí, dígame. Lo veo por aquí un perro negro. Pasaron varios perros esta mañana. Busco uno que tiene un collar color azul. Ah, sí, fue en dirección al parque hace solo un momento. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esto es un diálogo espontáneo, ¿ok? Eso es una conversación. ¿Por qué? Porque no estaba planeado de que alguien perdiera un perro y pues se acercara a esa persona a quien habló. Por eso eso es un diálogo espontáneo, una conversación. Bueno, esto es el fin. Espero que os haya gustado mucho. Gracias. 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 Gracias.